¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Sí, gracias a Dios desde que llegamos se dio muy bien, pero es todo mérito de los jugadores esto, y de Sebastián que armó el plantel también, es parte de él también. Sí, la verdad que la gente acompañó, incluso en los peores momentos por ahí, siguió yendo a la cancha y creyendo, y sí, me imagino una Tucumán repleta en las calles, festejando. Estamos muy contentos, y bueno, esto también es dedicarse a la gente de Tucumán, que estaba necesitada de esto, y por suerte salió todo bien. A disfrutar del momento que tanto nos costó llegar hasta acá, disfrutaremos ahora entre nosotros, después con la familia, y después veremos cómo sigue esto. Un saludo a toda la gente de Tucumán. Un saludo a toda la gente de Tucumán, que disfruten mucho todo el pueblo de Cirujas. Un abrazo.